Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te sentí Te sentí Cada día tu mirada Tu llegada Tu llegada Me rendí Sí 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 En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti It's a blast from the past Cumulada está mi alma En una sombra perpetua Soy un río sin calma Que no encuentra respuesta No hay razón para vivir Para cantar, para reír, no No hay perdón, no hay consuelo En la tempestad náfragó mi sueño Pierde tu esperanza Aunque busques no podrás hallar Bajo esta montaña más que soledad Estoy enferma de venganza No hay mañana Nada aquí vale la pena Soy un alma muerta Mi dolor es mi condena Nací en el abismo La altura no me marea Tomo sin permiso Siempre busco la pelea Yo pesco en el desierto Y no hay fuego en mi parrilla Lo que para mí son sueños Para ti son pesadillas